en el 36 1936 me llevaron a ver el carnaval que se hizo en la alameda se desfiló en la alameda y yo me acuerdo de aquello con muchachito que me llevaron de familia del canal y así todos los los años había que ver el carnaval ya después cuando pasó tanta etapa de la década de 40 que yo estuve desvinculado de eso por el colegio porque estuve fuera en el campo por el instituto ya disfrutaba del carnaval ya empecé a salir a compartir que en la placita con joaquín méndez comiche con baila con una serie de compañeros tony a lo más toda esa gente a disfrutar del carnaval de santiago en la placita y haciéndole música al carnaval de la de la placita ya era otra cosa ya era un participante y al triunfo la revolución pase a ser miembro de la comisión del carnaval si el carnaval para mí ha sido bastante importante yo estuve 29 años como miembro de la comisión del carnaval entre con electra fernández que era presidenta de entonces de lo que era el gobierno municipal que se llamaba josei empecé ahí en el 62 hasta el 90 que estuve en él la venta por ahí fui miembro fue el vicepresidente que representaba el paseo y comparsa y los bailos bailes populares y hasta que en el 70 entró bahiana atender los bailes populares y esas cosas porque pasaba cultura cuando vino joan almeida eso pasó a cultura y entonces ya ahí fue bailán que quien se ocupó aunque bailán estuvo conmigo compartiendo conmigo y era mí se acercó de nosotros se acercó mucho a mí en ese en el tiempo que yo tuve de la comisión del carnaval en la década ya la cuando se hizo más fuerte allá por el 66 por ella bueno la forma en que se hacía la la actividad con callejera no como se divertía la gente como compartían y como se confeccionaba la comparsa ya a partir del año 48 hubo un cambio en la forma de hacer con el trabajo que inició la placita porque había muchas comparsa primero eran seis comparsa nada más que eran los hoyos paso franco guayabito san pedrito tan agustín y entonces después subieron los paseos que ya eran que la diferencia del paseo a la comparsa a las que llamaba con gas es que la con cara con corneta china lo demás era con instrumentos de viento en forma como orquesta precisamente y ahí la placita jugó un papel muy importante como como paseo estaba la kimono vaya había un barrio ahora no retengo todos los nombres de aquella compra y hubo años de 42 comparsa entre compacto y paseo hubo años de saber al principio del 40 entre el 40 y 45 que había muchas comparsa en santiago cuba pero ya el fuerte que se hace del carnaval de santiago empieza en el 48 cuando empiezan las comparsa a hacer trabajo distinto a lo que se hacía antes lo que antes era un tema y ya sigue el tema pero después empezaron a hacer montaje inicia la placita haciendo lado la la fantasía cubana y entonces la fantasía cubana fue muy importante para el cambio que hubo en los paseos y ahí yo participé después fue cuando se hicieron los montajes como esa de la fantasía después que se hicieron ya otro tipo de música dentro del trabajo normal de la de los paseos que entonces ya eran ciertos números con con una temática pero por ejemplo la placita tenía una desgracia la rumba de la placita que sabrosa va con ella voy a gozar hasta mañana la fantasía cubana se pasó este era un tema algo así que hablaba del jurado conserva contento y el vídeo pero no quiero bailar con nosotros no tenga pena somos los reyes del carnaval las cosas así que ser otros temas que se fueron ampliando de época al principio era ella y era la cosa así cosas temas muy cortos muy breve escribido pero después ya fueron temas y canciones más más sólida más entera y entonces de ahí fue el cambio que fue caminando caminando hasta que llegó a nuestra rusa la carroza entraron ya por allá empezó por la carroza de las marcas de cerveza que lanzar la tuya mandó su carroza que pasaba en la habana y lo mandaron aquí la cerveza de la tuya y la cristal la cerveza cristal también mandó su carroza santiago allá el año 49 por allá vino el conjunto casino vino el orqueste fajardo en fin variado varios grupos los bailes eran en las cuadras que se bailaba contra ganíquel lo que se llaman victrola se bailaba con eso no como que está la orquesta eran en las sociedades se bailaba en las sociedades este día las sociedades de blanco de re blanco y de mulato y de negro es decir que era una más bien era una discriminación económica más que raciales porque dentro de la misma raza negra teníamos que había el negro negro el mulato el más claro así que había distintas sociedades casinos cubanos la juventud social él en fin distintas y por la sociedad de blanco estaba el country club que era la élite estaba el tenis club de vista alegre queda un poquito menos y de ahí para abajo había 34 sociedad no había en orquestas que nada más eran de blanco había orquestas y sociedades que nada más contrataban orquestas de blanco y la orquesta no entraban por la puerta principal entraban por una puerta aledaña en tanto por donde entraban los empleados de las sociedades al desayas en la cara en la ya antes de que el del triunfo la revolución cuando en la década del 50 ya empezaron a aparecer los bailes en cuadra con grupos que se contrataban el soldado pero que no era mucho no eran muchos lugares y eran clubes que se formaban como en el club de verano que era un club de mulatos y negros y todo el mundo juntos que hasta blanco se reunían en ese club mi primer grupo lo formé en el 61 salió a la calle el 15 de septiembre el 61 los tambores en rico eso fue el grupo que yo hice un grupo de percusión y así reuní 49 y después completé con un instrumento que no se utilizaba en la música profana pero por la música mágico religiosa que es el chequeré a mí me llamó mucho el chequeré en el grupo había uno que vendía que cree y lo llevaba para vender pero era muy religioso no haga que lo tocarán pero un día en la habana estando fuimos a la habana a complacer a un grupo de amigos de la universidad de la habana que a través de uno de el bien que amigo nuestro quería que le prestara el grupo bueno fuimos falla los 7 y estando tocando en la calle en una en una camioneta que tenían ellos yo y el sonido del chequeré y de una lo ha dicho él no quería por fin movieron el chequeré y me gustó tanto que cuando dice el grupo grande puso cinco chéquerés una maraca y cuatro chéquerés y entonces así empezó el chequeré en la música profana la primera vez que se utilizó el chequeré en la música profana fue en los tambores de enrique y ahí utilizábamos todos los ritmos cubanos además algunos toques que fuimos creando propio para el grupo pero utilizábamos todo lo mismo de guaguancó con la rumba que el del son que todos los ritmos cubanos lo utilizábamos en los distintos números que interpretaba todavía el grupo está ahí lo que ya no son 54 como inicial o y ahora sólo quedábamos 23 bueno eso fue precisamente estando en el campo de maestros allá en piloto del medio vi pilar el café en aquel tiempo había un madero abuelcado y en ese madero abuelcado daban con una masa echaban el café con cáscara daba la máscara y se despegaba de se descascaraba aquello pero que al cantar ahí se quedaba como una melaza como una una pasta algo así que ensuciaba evitaba que que se pudiera seguir pilando entonces el efecto de la emo la patata se daba en los cantos para que soltara eso vienda está la patata la patata ese él el golpe del pilón esto me me dio música pero no fue hasta que lo ligue con el contrabajo del son alguna rítmica de variada de cubana y la sonoridad del órgano oriental esa cosa cadenciosa del órgano que parece que sí que no eso me dio la la conformación de lo que es el ritmo pelo pacho desde el 62 que empezamos a grabar el hombre baila josé ramón vaya que baila josé ramón baile este ritmo que es el pilón eso es la cosa más o menos más o menos era así estaba con los pies camino vaya veían varios y hubo uno que se crea la creación de pacho que él trajo esa idea en un viaje que hizo de hacer de ese número que el rico pilón es más adelante otro otro aire no tiene otro aire que no es la cosa lenta cómoda del pilón y que lógicamente como ritmo de él el otro lo utilizó y eso no se podía evitar tanto con su grupo que que lo tocara y es un número muy popular y muy bueno que es creación de pacho eso trajo la confusión de que creían que como se llamaba rico pilón creían que el ritmo de logra de pacho el el rico pilón pero el ritmo es mío y él y él lo utilizó él lo dice en una entrevista que yo tengo grabada por ahí que él dice que el ritmo es mío que lo lo hizo caminar lo oro esa es la situación bueno yo fui muy observador en la calle de cosas cada uno de esos números tienen su origen por ejemplo no quiero pierden mi camino yo para caminando por por allá por los hoyos pasé por un lugar donde había una discusión por una mujer que el marido estaba ahí vino a buscar el marido y la mujer que con quien estaba el marido le gritó yo no quiero pierdo mi camino lleva hasta tu marido no sé qué y eso me dio la idea es un número por ejemplo que me digan feo nosotros acostumbrábamos salir del instituto parando en la puerta del teatro cuba a ver bajar las muchachas de la normal que bajaban vestida de blanco parecían palomas y con su corbata cada corbata representaba un color un año en la normal el rojo creo que era el primer año el segundo año de otra otra vez del verde era tercer año el cuarto cual y entonces el cuarto año en las cuatro corbatas juntas darle hay una cosa muy interesante y venían unos vendedores d d muchas de gardenia que venían de de vallamos de por ahí por llara y se ponían a vender venían en el tren ahí frente al tensen y bajaban las muchachas por ahí y uno le compraba y entonces un día pasó una muchacha pasaron un grupo de muchachas estábamos parado ahí y uno del grupo le dijo un piropo no fui yo yo estaba pendiente a otra cosa pero cuando ella me diro fue justamente en el momento en que yo mire y me dio mira lo tan feo que se fue y me dio uno del grupo hoy ahí tiene un número y ahí surgió que me digan feo por ejemplo yo no me lo robé vigilante de lo que está aragón eso fue frente a la casa de toni a lo más el martes estábamos conversando ahí y pasó una muchacha y se le cayó el pañuelo y entonces uno del grupo sal corrió y le cogió el pañuelo eso fue sencillamente una muchacha con un compañero que se le cayó en ese tiempo era cuando ya vigilaban la placita había un público policía en la esquina y había una tienda una bodega lo que llaman bodega ustedes una tienda de viveres ahí al lado del teatro martí que hace esquina y entonces ahí me impide yo en el pañuelo eso yo no me lo robé vigilante fue ella que lo pero aquel pañuelito blanco blanco reloj porque yo le di y entonces dice que relata que yo estaba en aquella esquina cuando yo con otro del brazo y es el pañuelito blanco subió ahí y así han surgido otros números si me faltara el carnaval ese es este trabajo problema no se grabó nunca la grabó la aragón en radio progreso pero no se hizo disco nunca de ese nombre por el problema problema que ya pasaron ya bueno dame la mano bolero no quiero pierre en mi camino el mismo que me digan feo perdón y usted se grabó en santo domingo en méxico en nuestro lugar un vals esos son los números que más dame la mano el bolero y de los últimos números el que le dediqué a mi esposa usted volverá a pasar que suena la campana de la iglesia mira es lógico que se pierdan cosas de de todo porque cambian las formas de ser cambia la educación del pueblo cambia todo tipo de movimiento de realización cambian intereses cambian economías y en esos cambios interviene todo el desarrollo de un pueblo tanto cultural como social como de cualquier tipo y esos cambios van a todas las actividades del pueblo y es lógico que el carnaval cambia tenga cambios hay algunos que afectan porque la gente quisiera que fuera es un estado de ánimo de la persona quisiera que fuera como yo lo hacía como yo me divertía pero ese es el que está pensando 30 años atrás pero el que está llegando ahora no le interesa eso es decir que en cada etapa hay una transformación de la vida del del pueblo y en esa transformación entran los cambios pero la gente lo que es mayormente salen en el carnaval de santo voy a divertirse a gozar todo el mundo ahí se reúne todo el pueblo ahí si no hay distinto de raza ni de economía ni de nada ahí es a gozar a disfrutar del carnaval bueno si me va a decir eso es el carnaval que hay el de santiago porque toda mi vida fue un carnaval de pueblo hay un caracol hay un caracol hay un caracol en el mar un caracolito chiquitito muy bonito hay un caracol en el mar un caracol Gracias. Gracias.